En piranes calizos, incluso margosos, como es este pinar de pinos alepensis, de Valencia, encontramos especies de interés. Esta especie es poco valorada en muchas zonas. Se llama eveloma edurum. Es uno de los evelomas, de los pocos evelomas que merece la pena conocer, porque la mayoría de los evelomas son muy tóxicos. Aquí estamos en un setal. Estas dos las he arrancado hace un momento. Aquí vemos un típico cuarteamiento de esta especie en la cutícula, en el sombrero. Y aquí vemos otro ejemplar. Es una especie que sale en abundancia. Cuando sale, sale en grupos numerosos y además es una especie, como vamos a ver, bastante robusta. Si nosotros arrancamos la seta, vemos que tiene un pie grueso, robusto, sale entera. Es muy carnosa, tiene un sombrero también con mucha carne, fijaros, de lo grande, que se llegan a hacer tamaños muy grandes. Estos son ejemplares robustos, carnosos, pero pequeñitos. El eveloma edurum tiene las características que vemos aquí. Es una especie que suele quedarse muy enrollado en los bordes del sombrero, cuando la seta es pequeña, se enrolla. Se queda así enrollado. Las láminas suelen estar retorcidas, así como vemos, cuando los ejemplares son pequeños. El color va desde un clarito desvaído. Es viscosa. Por arriba es bastante viscosilla, como creo que se aprecia en la imagen. Vamos a ver estos ejemplares de aquí, que he sacado, para que los veamos de nuevo. La gran carnosidad que tiene, el olor, que no huele al típico olor de los evelomas, que no huele a pepino, ni a rábanon, ni a eveloma. Es bastante característico. Ese cuarteamiento de ahí arriba, encima, también. Todo esto nos puede ayudar a diferenciar un eveloma edurum en su hábitat. Cuidado con los evelomas, porque ya he dicho que hay bastantes tóxicos. Sinapizans, también tiene un ligero parecido, aunque no es tan abundante en estos hábitats. Este vídeo espero que ayude a diferenciar al que tenga dudas sobre el eveloma edurum, que vea las características y pueda aprender a recogerlo.